Estamos en el año 2023, en el 2022 fue el Mundial Qatar y Argentina salió campeón Y a mí se me ocurrió hoy hacer una dinámica Vamos a estar haciendo un si te rías pierdes Con el reto de que si me río tengo que romper una figurita del Mundial Una ruleta en la cual anoté a todas las figuritas que seleccioné de manera totalmente equitativa Seleccioné figuritas difíciles y figuritas que me va a doler mucho romper Y al mismo tiempo también seleccioné figuritas que tenía repetidas y que son medio... Son más las valiosas que las no valiosas Voy a estar girando la ruleta y voy a tener que hacer un si me río pierdo Y en el caso de perder tengo que romper esa figurita Voy a sacar a CR7 y a Messi y de última después los agrego Porque no vaya a ser que me toque primero Veo en este video que sale Mbappé Y Mbappé no lo tengo así que podría ser un buen video para que veamos el día de hoy Para hacer este reto de si me río rompo figuritas del Mundial Ok amigos vamos a comenzar con el video de... Canté no para de correr, el balón de oro lo merece Paran, paran, paran Ok el reto empieza desde que lo digo, eso no contó como risa ok Te reíste, no, no contó como risa, chao Dale boludo siempre me hacen lo mismo En el otro video que hice rompiendo sobres completo me hicieron lo mismo A mi me llega a salir una figurita valiosa y me voy a cagar tanto encima boludo Primer ruleta que giro, saqué a Messi y a CR7 Si me sale un escudo me voy a cagar tanto en la puta boludo A ver No, no, no Si, 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 la tengo repetida Si Mal ahí pobre Fabinho Le mandamos un saludo muy grande a Fabinho Esto no es personal, no lo digamos en lo absoluto Pero la tengo repetida, bien ahí boludo Amigo casi me sale el escudo de Brasil Ok gente, quiero que saluden a Fabinho ¿Qué opinan de Fabinho chat? ¿Lo bancan o no lo bancan? Ok gente, voy a romper a Fabinho boludo Bueno Es mucho más que esta emoción no va a haber Porque a ver, no va a haber Todo bien con Fabinho boludo Me chupa tres huevos A partir de este momento No me puedo reír ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer con buenos sentimientos? ¿O que se mueva bien en la cama? Yo prefiero un hombre Yo el 24 y el 31 presumiendo la ropa que claramente me regalaron mis papás Mil en la noche Cien mil en el paté No, no Doscientos mil en el tepes, camicho Cien mil en el IP Muchos zum la cama Ya, pero como no estoy directo bro Pues no vas a decirme cuántos zum tiene que tener Los panas y yo el 31 amanecidos en un barrio donde Dale Oye amigos, que soy un pelotudo boludo O sea, ni siquiera termino de leer la frase Pero ya me Soy yo, literalmente soy ese boludo Me sentí muy identificado Vamos con la ruleta número 2 A ver que sale amigos Segunda ruleta Segunda figurita que tengo que romper por haberme reído Porque soy un pelotudo y me río de cualquier cosa Si Si, quien es este Danjuma boludo Creo que es un, el de andá pa' allá Lo agregué pa' romperlo con odio Boludo, es esta Ansnaut Danjuma Algo que le quieran decir antes de que se vaya Esto mire Yo la puedo tocar un poquito Si, déjame Ay titi, que lindo Mamita querida, que lindo Gracias, saludos a todos Vamos Espero que sea la Play 5 que pedí Un video más mi gente Este comentario me acuerda Una mujer que yo tenía Que se me murió Noé en el arca Después de que los hijos de p***as Incrédulos creían Que lo que decía era pura mierda Cuidas con la ropa que compró Después de vender a g***a Mbappé jugando a la final del Mundial Son todo del Mundial Acá te j***e Maldita sea Sí, se remonta No Es literalmente más feo Ok, siguiente ruleta chat En 3, 2, 1 No Pensé que iba a salir Irán, el escudo de Irán El escudo de Irán Es un escudo, boludo Acá lo tengo amigos ¿Y si me lo como? No es beef, eh Esto no Es que no quiero que quede Como que esto es beef Para el país en cuestión, boludo ¿Listos para el 24? En mi zapato Mil, mil En mi correa Mil es un número básico Que hoy en día Cualquiera frontera A mí háblame de un millón Y si fuertes de dos No me frontee con un cuco Cuando yo soy panas de voz Espero que sea la Play 5 80 veces Mi papá, si hijo No hay ningún tilín Aquí Yo bien maniático Con mi tilín imaginario Este es buenísimo Pero ya lo conozco Yo cuando le pregunto A los salvañines Que hicieron después De construir mi casa Ellos, dos puntos Dale, loco 800 veces Un meme, boludo Ya está Para dar una final No te puede cambiar tanto Para dar la final No me reí ¿Qué es eso? Una Pine ball Arre Ah, no Me reí Encima soy P*** Ok Pone a Messi Voy a poner a Messi Y a CR7 Amigos Y voy a girar la ruleta Si me sale Messi No se me rían Por favor 3 2 1 Giro la ruleta ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Pasó Messi No 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 Sí 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 Ay Amigo La sentí cerca Literalmente No lo puedo creer Amigo No pudo haber sido Tan cerca Boludo No cuenta Chatter Gira de vuelta Ok Sí contó igual Pero estoy haciendo el meme La p*** La p*** La p*** La p*** La p*** La p*** La hice simplemente Para mostrarles el meme De que soy tan mufa Que me iba a pasar esto Pero no Voy a romper a Hueschensungo Boludo Ok Toco esta Me toca romper A Hueschensungo Gracias amigo En serio Te agradezco un montón Gracias por salvarme Te mando un beso No es beef En lo absoluto Le agradezco muchísimo Porque salvó a Messi Fijate el potencial Que tiene esta figurita Porque salvó a Messi Lo que vamos a hacer ahora Es al revés Yo primero voy a girar la ruleta Y ya voy a saber Que figurita tengo que romper En el caso de que me ría Por ende Si me sale una figurita difícil Me va a costar mucho reírme Ok Gente Voy a girar Y vamos a ver A que me enfrento Reíte todo lo que quieras Ok Salió Rubén Díaz Me voy a reír En lo primero que vea Cualquier Cualquiera que se mete Con Messi Es enemigo mío Automáticamente ¿En qué Se parece Buzz Lightyear A mi tío? ¿En qué? En que los dos Tienen la cabeza morada En mi tío Se fue Y por eso Yo estaba Muy triste Dos de aquí Dos de aquí Dos de aquí Son bien negros Para empezar Estuve investigando Del por qué No sé Les atrae O les gusta escuchar El No se rían de bolude Se me hacen ríe Un video Ya está Me refiero Rápido Qué pelotudo que soy Boludo Qué pinche pendejo Siguiente finita Que voy a romper El día de hoy Me tocó romper A Rubén Díaz Vamos a romper A Rubén Díaz Y bueno No me queda otra No lo hago Porque quiera Rubén Díaz Te mando un beso Espero que estés muy bien Pero bueno Es lo que toca papá Ok Vamos a girar Otra ruleta Y vamos a ver En el caso De que me ría A quién tengo que romper Ok Keylor Navas ¿Qué voy a hacer Con esta llave A mi persona Que se estarán preguntando ¿Qué vas a hacer Con esta llave Le harás una copia Un duplicado No Voy a utilizarla Para abrir Una baúl Que me costará Una llave Y me permitirá De manera Completamente instantánea No te vayas Al nether Sin protección del fuego Nah hombre Culón Aquí somos hombres Top cambios más brutales Del mundo Algo que le quieran decir A Keylor Navas Muy buen arquero Así que nada gente Salúdenlo Despídense Gente Vamos a girar Otra ruleta Hay muchas Y son muy buenas Imaginate que me tengo Que no sé El Pepe Por el meme Sería gracioso ¿Dónde está yendo? ¿Les parece El escudo de Brasil? ¿Les sirve? ¿De vuelta? Bueno El escudo de Brasil Es una opción Si no la otra opción es Vamos a ver Que otra opción hay Vamos a ver Que otra opción Nos da el juego Nooo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El video El tiempo que queda Si me llevo a reír Rompo la figurita de mes Y si no me llevo a reír Porque me la aguanto Rompo la de Brasil La voy a pasar como el culo No Before you go ¡Gracias! Cosas que dije este año Por favor ¡Qué bendición! Bebes cuando ven el ácido más... Leánlo ustedes, leánlo ustedes, leánlo ustedes, chat Aparece una chica Siempre he sido tanque y siempre discuto con mis compañeros que son médicos O sea, los que curan Niño, te regalo dos dólares o se los multiplicas a la siguiente persona Pase pa'ca, diamante pa'l frío ¡Hala! 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 ¡Hoy sí! ¡Hoy el día tuyo! ¡Hoy sí! ¡Que se abre el telón! ¡Que se abre el telón! ¡Hala! ¡Hala! Estás a punto de conocer todos los secretos que hay detrás de esta gran historia que Fortnite nos ha estado contando Te amo Cosa que más dije en mi vida Gracias Por favor En serio, me vale ver Mamagüevo ¿Por qué te flichas así? ¿Por qué te flichas así? ¡Mauricio! ¡Corazón! ¡No! 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 ¡No puedo moverlo! ¡Mauricio! ¡Oh, WTF! ¿Qué es eso? Es troll, ¿no? Es un juguete No, no, por favor, por favor, por favor Tu colega yendo a quedar con la novia después de decirte que no puede porque le duele la barriga, literalmente Tu colega yendo a la casa de su novia después de decirte que no puede quedar porque se ha levantado con problemas digestivos La rana no, boludo Tu pana, tu pana, el más pana Bien, 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 bien Bien, aguanté, amigos, aguanté, no lo puedo creer No tendría que romper esta porque no me reí Pero lo voy a hacer por el meme Igual, amigos, qué dolor, eh Porque esto... No sé cuándo lo voy a volver a conseguir ¡Amigos! Ya está, no me reí Si quieren que haga la parte 2 Denle muchos likes a este video Y compaltan, mi gente, compaltan Y quizás hacemos otra parte 2 Cuando esnola Última figurita que rompo No, mirá lo que es esta figurita Es buenísima, boludo Mirá como brilla, boludo ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo he reí Me dicen que realmente no puedo comer No me reübe ¡ial no lo he reí N��릴 Tienes